hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en overwatch de hecho uy gente perdonadme que me quedo sin aire que estamos a punto a punto de hecho esto lo estoy grabando un lunes 10 de abril y gente el día 11 sale la nueva temporada y vienen cositas bastante buenas bueno por dicho eso gente vamos a darle vamos a hacer las últimas partidas rápidas así a ver qué tal porque sabéis si habéis visto los vídeos anteriores he hecho al final creo que voy a elegir a ciertos personajes para hacer solamente las competitivas vale las competitivas que no cuando hagamos partidas rápidas uy bueno esta partida está empezada yo que se voy a coger a orisa venga y es que os digo una cosa gente de apoyo lo tengo claro clarísimo a quiénes voy a coger pero de tanque y de lo demás me cuesta ahí me creía que era el compañero gente qué es vale sería una han hecho una pero van ganando ellos es que gente no está mal la composición a ver allá vamos vamos a ayudar vale 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 no 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 voy a morir voy a morir me la he tirado todo para mí la lava ah es difícil gente es ya cuando son así partidas yo no sé últimamente estas últimas semanas es horrible es horrible jugar overwatch pero porque hay no sé si es que hay mucho troll o no están no están del todo bien balanceadas o qué pasa pero es que no están del todo pero es que es horrible jugar se sale la gente entramos entramos en partidas como habéis visto si seguir jugando no 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 quita 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 no 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 quiero entrar por favor en una partida que no esté jugando que sale desde el principio porque ya son partidas que ya sabemos que vamos a perder lo que sí que me estoy hay hackers aquí en overwatch demasiado odios porque creo que he visto algunas partidas algún personaje bueno supongo que habrá pero no no sé pero es que me doy cuenta que hay algunos personajes que hacen ciertas cosas que me digo en serio cómo ha podido hacer eso y es que no sé si es que es a lo mejor es bueno el tío o la tía que no no tengo ni idea vale estamos aquí voy a coger a sigma ahí voy a sigma madre mía gente perdonarme los nombres a simetra vamos a coger a simetra a ver qué tal guau por favor no de la imperfección construimos un nuevo mundo ah vale sí 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 la ha cogido ha cogido tenemos a alguien para curar yo no han cogido a nadie para curar yo fatal bueno pues gente pues ahí tenemos tararatatatón tararatatón 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 aquí ahí 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 dos anda ahí vale se me ha ido ese de ahí no pasa nada no pasa nada vale quiero uno aquí ¡ay! me la han quitado no vale vale esperase esperase gente voy a ponerme aquí y lo pongo ahí ok vale como se ha metido este ahí vale uno por ahí y vamos a ayudar a los compis ah pues no ¿dónde están? ok uy 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 vale 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 están ahí todos socorrido 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 vale ahí uno muerto vale se han ido para atrás vale no tengo ni uno ok ok vale voy a poner otro aquí y el otro me gustaría ponerlo allí vale voy a ir para allá vale adiós compañero opa socorro que me muero vale voy a ponerlo aquí aquí opa opa chuchuchuchuchuchuch Ahí a la no lo sé ni como lo he hecho ahí está, lo voy a poner ahí y me voy a ir para arriba ok para allá ok vale y si pongo una aquí ¿Qué tal? Y aquí tiro por aquí Vale Y tiramos una por ahí Vale 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí Vale Uno por ahí Vale, voy a hacer una aquí Ahí No, me he caído Me he caído, me he caído Me he caído, me he caído, me he caído Me he caído Vale, vale, gracias Gracias Ahí vamos Vale Uno menos Ahí Y uno aquí Gracias Soy increíble La simetra ¿Para qué necesita más? Si ya Ella sola Se lo dice todo ¿Para qué? Es que no quiero caerme Vale, lo voy a poner bajo Ahí 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 está Uno menos Ok Voy a poner uno aquí Uy, qué susto me ha dado el este Vale Me voy a poner por aquí Por Cambiarme Y tener otra perspectiva Ahí ¡Hala! Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡No! ¡Socorro! 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 vale aguantar aguantar a ver yo soy simetra vale gente yo soy simetra y que se note que se note la chica de no hay 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 ok ok vale a ver estoy jugando gente estoy jugando me gusta mucho simetra en este mapa es god ok 18 gg ok ok ha sido muy buena la partida lo voy a dar a este y a este a ver si lo ha hecho muy bien vale ha hecho muy bien de hecho ha hecho todo el equipo lo ha hecho que te cagas es que no sé por qué es aquí se ha quedado ese hay parado pero hay gente que como está en la barrera está detrás pues se confía y no hay que confiarse gente yo aprendí la lección vale lo aprendí vale pues gente he completado el pase de batalla en lo complete estoy bastante orgullosa a dos días de que termine pero lo he completado y nada gente me despido de todos vosotros espero que os haya gustado estas la primera mini partida y está con simetra simetra me gusta muchísimo en ciertos mapas y de hecho creo que en ciertos mapas sea para competitiva como para partida normal voy a utilizarla se está convirtiendo en en mi main yo solamente digo eso en mi main de dps de aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos con un chao chao chao